El alcalde capitalino Norman Quijano calificó como necesario el reordenamiento en el Centro Histórico de San Salvador, que tuvo su momento más intenso el pasado viernes durante el desalojo de los comerciantes informales que ocupaban 33 cuadras de dicha zona. Ahí habían por lo menos 970 negocios, de los cuales 600 fueron calificados como verdaderos almacenes. De acuerdo con Quijano, el reordenamiento del Centro Histórico tenía varios propósitos. El primero de ellos, dar un golpe a la delincuencia. El segundo, movilidad vehicular. Y tercero, que los capitalinos que no conocen dicho lugar lo puedan visitar. Porque estamos prestos a permitir que las personas que están en el comercio informal puedan recuperar su actividad comercial a través de los mercados ambulantes que vamos a poner en los distintos parques de la ciudad, en el parque de la Satélite, en el parque de la Centroamérica, en el parque del Roble, en el Bicentenario, en el parque Bolívar, en ferias que vamos a estar poniendo y que les vamos a ayudar a promover. Así es que era algo necesario porque también ayuda al turismo y permite que las nuevas generaciones conozcan la ciudad que ya no la conocían porque estaba totalmente invadida. Uno de los problemas que dejó al descubierto el reordenamiento en el Centro Histórico es la estafa a negociantes, dado que personas inescrupulosas realizaron ventas en propiedad o alquilaron terrenos del Estado. Finalmente, Quijano hizo un llamado a cuidar la ciudad, a comprar en los lugares preestablecidos y además llamó a la empresa privada a pintar de blanco las estructuras que hoy se lucen. En el salvador.com, Evelyn Linares.